Comencemos Me presento, mi nombre es Mailu Yanis Mata Gómez O mejor conocida como Mailu Vlogs Con una bella comunidad llamada Warry Squad ¿Por qué nos llamamos así? Eso mejor pregúntale en stream Tengo 18 años y soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Aunque no parezca mi acento, sí, soy regia Desde pequeña me ha llamado mucho la atención todo esto de los videos, del streaming, de los vlogs, entre otras cosas Y de hecho, en el 2015 yo empecé haciendo musicalis, ahora llamado TikToks En el 2017 subí mi primer video a YouTube y claro, como me encantan los vlogs, así nació Mailu Vlogs Ay, si se preguntan por qué la B en vez de la V, porque en realidad es con V Pues simplemente quise hacer algo diferente En el 2016, antes de que existiera Facebook Gaming, yo hacía lives ahí, de hecho, y jugaba con los panas Hola, estamos jugando FIFA con mi mejor amigo Fernando Sí, mejor no mostremos eso Sí, no fue hasta el 11 de enero del 2020 que decidí unirme y hacer mi primer stream en esta bella plataforma Y bueno, ahora que me conoces un poco mejor, ¿te animarías a entrar a un directo mío?